Allí vendrá entonces, vendrá el pelotazo largo, ya nos metemos en el último minuto de juego La va peleando allí Lobato en la mitad de la cancha, mete el jugador de la perla, le queda al Mago Ávila De primera para Chávez, allí va nuevamente, encárelo Chávez usted, encárenle mano a mano Cambia de frente, inteligente, allí la va dominando, lo le queda a la perla ¡Gol! 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 De la perla del oeste, para mí la terminó empujando Chávez en la última jugada, Merque Perdón, Merque finalmente que la terminó empujando, pero había sido una buena jugada de la perla Y a los 50 minutos de juego, la perla ahora lo gana por 2 a 0 y lo liquida el partido, Fabi Sí, la liquida Cristian después de esa salvada que corrió toda el área chica y ahí lo terminó Ganó bien la perla porque fue un poco más el conjunto de la perla que Guadalupe Le entraron muy bien los chicos de inferiores, así que muy buen triunfo el conjunto de la perla ¡Gol! 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 ¡Gol!